El Parque 24 de Febrero del municipio de Campechuela fue el sitio escogido para celebrar un acto político-cultural en el que participaron estudiantes y trabajadores de la cabecera municipal. Durante el mismo, las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio abanderaron a la delegación que participará en el duodécimo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. A nombre de los delegados, Elizabeth Pérez Antiesteban, primera secretaria de la UJC en el territorio, expresó el compromiso de las nuevas generaciones con el futuro de la nación en tiempos en que las complejidades económicas precisan de la unidad de los revolucionarios. El momento fue oportuno para que se firmara el convenio de trabajo entre la UJC y el Ministerio del Interior y se efectuara la premiación del concurso El Minin y Yo. Antes de concluir, los directivos de las empresas, organismos y entidades hicieron entrega a las autoridades locales de los compromisos de trabajo para el año 2024. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Gracias por ver el video.